Con la ayuda de BIMAX, Giro consigue unir fuerzas con un equipo de primerizos luchadores contra el crimen, rodeados de tecnología en una misión para salvar su ciudad. Una historia que ha logrado conquistar a los espectadores. Película de Disney, Navidad, todo un clásico, ¿no? Sí, esperamos que sea. Con los enanos, además, un plan perfecto, ¿no? Sí, 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 un fin de semana ya esperado. Es un ambiente ideal previo a las Navidades para, bueno, pues como siempre en familia, en Navidad es lo que tiene que ser y en este caso es un ambiente, como vemos, espectacular, con los padres, los niños, amigos, en fin, ideal. Sí que he visto algún corto de esta nueva y parece que promete. Buen argumento, puntos de humor, así que esperamos una buena película. Hay que venir con los niños al cine y a ver esta película que supongo que será maravillosa, ¿no? Claro, todos los años la película Disney y todos los niños emocionados con ello. La película, inspirada en los cómics de Marvel del mismo nombre, creados en 1998 por Steven Siegel y Duncan Rulo, será sin duda una de las más taquilleras de la Navidad. El preestreno ha sido posible gracias a la colaboración de Yelmo Cines Isla Azul, Fusion al Detalle, Aira Soluciones Informáticas, Ortodoncia Madrid, Kitsanás, Centro Óptico Social, Novanca, Hotel Princesa de Éboli, Cocinas Diamanti, Restaurante El Patio Andaluz, Acuaria Baños, Restaurante A lo Loco, Davisa Concesionario Mercedes-Benz, Reformas Nico y Juan y Restaurante Family.